Música Acompáñenme a Medellín y descubramos juntos cómo la tecnología está creando un impacto positivo en la vida de todo un ecosistema. Música Somos Vintare, un marketplace de diseñadores independientes. Música Es una plataforma web donde cada diseñador tiene su propio espacio para comercializar sus productos y nosotros nos encargamos de elegir y hacerle pues esa curaduría a las marcas para que sean diseñadores que producen en Colombia para dinamizar el sector. Hemos hecho varios procesos, el primero fue de ideación y prototipado que fue con Mintic, Apsco. De ahí pues ya salimos como con todo el tema analizado y validado. Luego entramos a otro proceso que fue Ruta N con NXTP Labs y ahora el último proceso que terminamos fue el de Parque del Emprendimiento con Mintic y Apsco. Te voy a invitar a que conozcas uno de los talleres de las marcas que trabajan con nosotros para que veas todo el proceso productivo. Me encanta, vamos a conocerlo. Música Estoy emocionadísimo de conocer todo esto. El taller a donde vamos se llama el taller de Doña Ruby o de Ruby. El taller de Ruby. El taller de Ruby y voy a conocer cómo funciona toda la parte de atrás, detrás de los diseñadores independientes que ellos desarrollan. Música Talleres como este ayudan a los diseñadores a confeccionar sus prendas en barrios como este, generan empleo y bueno, son de muy buena calidad. Vamos a conocerlas. Bienvenidos. Venga. Venga. Considero que una de las formas en que apoyamos ese tejido social ha sido con la integración de diferentes sectores. Empezar fue un poquito complicado, mientras que no se va a conocer en el mercado, pero ya, ya uno va ganando como credibilidad con las empresas y ya, entonces en ese momento somos reconocidos por una buena calidad, entonces manejamos bastantes cantidades en los lotes. Música Yo pienso que lo que le da el tema virtual es que te da la posibilidad de que el producto dure mucho tiempo más. Música Y todo fue un aprendizaje, que cuando ahí vemos la plataforma y vemos el aspecto del diseño y cómo funciona, nos sentimos orgullosos de lo que tenemos. Si uno cree en una idea, convence un equipo y ve que hay programas, por ejemplo, como el de APSCO, que creen en ideas de tecnología que pueden ayudar en el desarrollo empresarial. Música Hoy aprendí que la tecnología no solo impacta positivamente a las personas que la usan directamente, sino que también se genera un impacto social al movilizar a todo el ecosistema que está detrás de cada idea que sale. Es hora de ir a explorar y ver cómo cada uno de ustedes puede generar impacto social a través de la tecnología. Música 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 Música